Yo la verdad es que coincido con los trabajadores que también tiene que enfocarse en cómo se hace también el trabajo administrativo y es lo que hemos estado haciendo mucho énfasis para poder mejorar las condiciones de lo que son los sistemas de control, quizás poder tener nuestras conclusiones en el informe, sí por supuesto tener un brazo robótico, tener estas cámaras de vigilancia y por supuesto también darle los trabajos específicos a cada trabajador como ya son los hitos y los supervisores. Así que yo muy contenta de poder haber tenido a estas tres autoridades en nuestra comisión. Esperamos ya sesionar la comisión investigadora en la división El Salvador para que precisamente puedan estar los trabajadores y efectivamente ellos puedan ver el trabajo que uno está realizando, en qué estamos, qué es lo que hemos concluido y cómo también podemos escuchar las distintas versiones y cuáles son las observaciones que ellos tienen para poder hacer un informe contundente, un informe que pueda tener todos los matices y yo creo que también las esferas de lo que hemos estado haciendo durante todos estos meses.